Música Esta mañana en el programa El Día de Telesistema entrevistamos a Edi Olivares. Edi Olivares es vicepresidente del PRM, fue integrante de la Junta Central Electoral. Bueno, y le preguntamos algunos detalles a Edi Olivares sobre los acuerdos, cómo está operando el PRM, de qué va. Y hay dos preguntas que quiero rescatar de esa conversación con Edi Olivares. La primera, le preguntamos si se ha dicho que el PRM tiene una especie de conversación o casi acuerdo con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, de la Alianza País, que ha sido varias veces candidato a la presidencia de la República, si han tenido algún tipo de acercamientos y ciertamente, como se ha dicho, hay una negociación. Edi Olivares ha confirmado que efectivamente el PRM está en conversaciones con Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ha sido varias veces candidato a la presidencia del país. Se dice que a él le podrían estar pensando para la senaduría. Ese extremo, él no lo confirmó, dijo que no. Que no necesariamente que están en una conversación abierta, pero que hay un acercamiento. Ha confirmado Edi Olivares, vicepresidente del PRM, a Guillermo Moreno. Y también le preguntó por acción democrática y dijo que al parecer también. Bueno, no que al parecer, dijo que sí, que hay acercamientos. Pero en el caso de Guillermo fue más enfático y más claro. Le preguntamos sobre Faride Raful. Faride Raful, que es actual senadora por el Distrito Nacional, por el PRM. En el caso de Faride Raful, ustedes saben que el PRM se ha reservado la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Faride Raful ayer habló en el programa, esta noche María Cela, ella es parte de ese programa. Y ella dijo que hasta donde ella sabía o consideraba, la candidatura a la senaduría de la República estaba reservada por ella. Pero, ¿qué dijo Edi Olivares? Dijo que no necesariamente. Que las candidaturas reservadas por el PRM, seis, por ejemplo, seis candidaturas a la senaduría y las demás, no tienen nombre. Eso es un proceso que todavía no tiene nombre y que dependerá de las alianzas que se están haciendo, de los acuerdos, que el partido se da como ese espacio de conversación para decidir quiénes serán sus candidatos. De modo que la situación de Faride Raful, que da cierta incertidumbre con respecto a la senaduría, no parece que el PRM tenga eso tan claro. Esa es la respuesta que ha dado Edi Olivares. A él le preguntamos también cómo lo deciden, quién decide, cómo se llega, cómo se agotan esas candidaturas reservadas. Dice que lo hace la comisión en pleno del Partido Revolucionario Moderno, son más de mil personas en todo el país, pero que delega a un conjunto que luego se sentarán y pensarán. Y que ninguna candidatura reservada tiene nombre. Y eso es importante saberlo. Realmente hay muchas comunidades, yo por lo menos tengo tres o cuatro comunidades donde hay reservas de candidaturas que hay nombres, que la gente entiende que esa candidatura se reservó para una alcaldesa, por ejemplo, esa vía del PRM o para otra persona que está claramente determinada. Estos son días claves. Eso en el caso del PRM, si vamos al PLD, el PLD quizás tendrá, tiene sus discusiones, pero incluso menos, porque los problemas para un partido son mucho más, aparece gente discutiendo, aparece gente reclamando, con más fe, cuando tenemos situaciones como la que tenemos ahora. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos un proceso de campaña y el Partido Revolucionario Moderno es el partido de gobierno, y entonces tiene como más el juego, ustedes ven gente que igual antes ni le miraban, que ahora dicen, ay, qué lindo, cómo se ven, y se acercan con más prontitud. Entonces el PRM está en esas negociaciones, el PLD también, ahorita hablaba con un dirigente del PLD, preguntaba, ¿y qué tal las negociaciones? Dicen, muy bien, están acercándose a diferentes partidos, aunque tienen sus problemas, evidentemente, de algunas personas que se han apartado, esto está claro. Y la fuerza del pueblo. Pero quise dejarles la nota específica del caso del PRM, porque al conversar hoy con Edi Olivares nos queda claro dos cosas. Primero, que hay conversaciones con Guillermo Moreno, y segundo, que para la dirección del PRM, de cuya titularidad él es vicepresidente, no hay candidatura reservada que tenga nombre. Yo quiero agradecerles a todos ustedes la atención que prestan a este programa, quiero invitarles a que entren directamente al chat del programa, a la gente que está en vivo, pudiéramos verles, saludarles. Les deseo a todos un feliz día. Ayer estuvimos transmitiendo, y lo vamos a hacer siempre, los martes y viernes, vamos a transmitir las audiencias del caso Medusa, para que ustedes le conozcan. No será tan larga la lectura como algunos temen, nosotros pasamos aquí todas las horas que se transmiten, porque, tal como decía Oglenesia, no se leen las 12.000 páginas completas, sino las que están limitadas al criterio de la acusación, donde formulan los cargos y se pide finalmente un tipo de medidas. Ese documento tiene poco más de 4.000 páginas, quiere decir que no son a las 12.000, pero en todo este tiempo el Ministerio Público ha ajustado menos de 1.000 páginas, por lo tanto, ese es un proceso que amenaza con ser largo, y a veces eso incluso puede ser hasta tedioso. Pero vamos a ir mirando cada uno de los elementos, los que han tocado hasta ahora son el tema, por ejemplo, carcelario, que es el que le han mantenido ocupado, de cómo se vendieron o se negociaron algunos contratos. Es una verdadera pena lo que ha ocurrido en el sector carcelario, porque tenemos la nueva Victoria, donde se ha invertido muchísimo dinero, y son unos terrenos y unas edificaciones que están ahí, abandonadas. Dicen que igual no valdrían, que el terreno es cenagoso, pero eso es pérdida antes, pérdida ahora, y pérdida para el futuro, para la República Dominicana. Señores, muchas gracias, escríbanos, gracias por compartir este contenido, gracias a la gente que está mirando a través de nuestro canal a esta hora de la mañana, que nos ven desde República Dominicana o desde cualquier parte del mundo. Recibimos sus saludos, sus notificaciones, la gente que participa y que está sobre todo en la actividad política, y bueno, muchos políticos o gente que está participando en partidos políticos nos han contactado en estos días, generalmente no entrevistamos candidatos específicos, precandidatos, porque sería abrir una llave para la que no tenemos capacidad de guardar esa agua, es mucha agua la que se derrama con esa llave, porque son muchos precandidatos de todos los partidos, y después podían sentirse que no están siendo tratados con cierta equidad, y eso nos preocupa y por eso preferimos mejor, no ir como con las individualidades, incluso con la gente que tiene un movimiento político y demás, pero sí que estamos muy atentos y le damos seguimiento, porque estos son días de intensa campaña, de negociaciones y de cabildeos. Gracias por estar esta mañana y aquí nos vemos mañana a las 11 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!